Bomberos este año ha invertido muchísimo en todo lo que es equipamiento en primeros auxilios. Primero por nuestro trabajo, poderle brindar a las personas que nosotros vamos a atender en los accidentes lo mejor que podemos brindarle, ¿no? Y bueno, después también para nosotros mismos podernos capacitar y capacitar a la localidad. La compra del muñeco de RCP es para poder capacitar en las instituciones de nuestra localidad a los maestros, a los profesores, al personal por ahí de empresas, saber qué hacer en un caso de un RCP. Gracias.